Buenas noches Cuarteto.com, el portal de la música de Cuarteto ¡Oye! ¡Opa! Creo en las culturas que me exterminó la iglesia Creo en la misa divina de los platos en la mesa Veo que el mañana es solo lo que de hoy nos queda No creo en populistas, comunistas, liberales y anarquistas No creo en abogados, personas y economistas Yo solo creo que el maestro es contarme las mentiras No creo en Superman, en los héroes de mentira Creo en el don divino de las manos jurativas Yo creo en los santos pagados y en los héroes de Malvinas Yo creo que no hay vinos malo Que lo malo es tomarlo solo Yo creo en la leyenda viva de Rodrigo y de Pabaloro Creo que fumé de más, estoy medio para hoy Yo creo, creo que pensar de nuevo Cuesta menos que quedarse hoy esperando el milagro Arrodillado en el pozo ciego Creo, creo, creo que hay que estarme loco Para fumarse este punto sin tus ojos Veo que soñar cuesta muy poco Veo que aprestarte todo Para pintarse el mejor paisaje Me sobran tus labios rojos ¡Gracias!